Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Lucero y les doy la bienvenida a este programa que hemos llamado Hablemos de Posibilidad. Bueno, en esta oportunidad quería contarles, más que contarles, compartirles un poema, una frase de una autora americana que se llama Marina Wallinson y que hace referencia a nuestros miedos. Esta autora, Marina, es una reconocida autora y conferencista en los Estados Unidos. Ha publicado varios libros, algunos de esos han sido best-seller, según el New York Times, y ha contribuido en distintas fundaciones, de hecho es cofundadora de varias fundaciones que tienen que ver con el desarrollo de las personas en distintos ámbitos. Esta autora, Mariané Williamson, nos comparte un poema, el cual quiero compartir con ustedes y darle, como siempre hacemos en este programa, esa vuelta rosca. esa mirada ontológica a frases, poemas, situaciones que probablemente ustedes ya han escuchado y contadas desde otros lugares y que queremos en esta oportunidad darle esta vuelta de rosca ontológica. Como saben, soy senior co-profesional y me cuesta mucho por ahí desprenderme de la mirada ontológica en esta parte de mi vida. Así que, les comparto el poema que escribe Mariané. Dice así, Nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestros propios miedos, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Hasta ahí el poema que hace referencia a nuestro miedo más profundo. Me pareció un poema exquisito, fantástico. Realmente tiene muchísimo contenido para reflexionar sobre algo que comúnmente tenemos los seres humanos. Y que tiene que ver con el miedo. A ver, para contextualizar, para generar un marco en el cual podamos conversar. El miedo como tal, tener miedo, es necesario para preservar la vida. En la época de los primeros seres humanos que habitaron esta tierra, si no hubiesen tenido desarrollada esta capacidad de tener miedo, seguramente habrían sido devorados por los animales de aquella época. Hubieran sido víctimas, hubieran sido presas con seguridad. El miedo nos permite conservar la vida. El miedo es lo que nos pone en alerta. Es lo que hace que se enciendan nuestras luces de precaución en nuestro tablero de comando. Es lo que nos advierte de ciertas situaciones. Es lo que nos protege de ciertos riesgos. Por lo tanto, el miedo como tal, es algo que los seres humanos necesitamos para vivir. Desde ahí que consideramos que el miedo es poderoso. Vincularse de una manera poderosa con el miedo lo es aún más. ¿Y a qué le llamamos poder? Desde la ontología le llamamos poder a la capacidad de acción. Es decir, que nosotros somos más o menos poderosos en función de qué tan capaces de actuar somos. En otras palabras, aquel miedo nos lleva a preguntarnos si nos permite actuar o nos paraliza. Muchas veces decimos que hacemos referencias a ciertas frases, que por ahí terminan siendo motivacionales y no tanto ontológicas. Pero que tienen que ver con esto de impulsar, de animar a los seres humanos a que hagan. Y desde la ontología no promovemos que hagan simplemente por el hecho de hacer, porque esto lo vinculamos con la valentía. Sino que los vinculamos a hacer para que tengan poder, para que tengan capacidad de acción, para que puedan más en el hacer. Hay una relación entre el ser, el hacer y el tener. Muchas veces nosotros buscamos tener para poder hacer y desde ahí ser. Buscamos tener el mejor trabajo para hacer ese trabajo y desde ahí ser personas importantes o sentirnos importantes. Buscamos tener el reconocimiento social para ser alguien. Buscamos tener dinero para ser personas poderosas. Y esa ecuación no la compartimos porque es la ecuación que está establecida en este mundo. Y es la ecuación, la fórmula que lleva a tantísima insatisfacción y a tantísima preocupación, desganos, tristeza que hay en el mundo. Porque parece ser que nunca alcanza el tener para poder ser. Por lo tanto nosotros la damos vuelta, nosotros los coaches ontológicos y la ontología misma da vuelta esta ecuación. Y nos centramos más en la manera de ser de las personas. Y el ser y el hacer según Heidegger, un filósofo alemán, son las dos caras de una misma moneda. Son una unidad indivisible. No hay tal cosa según Nietzsche como el ser. No existe tal cosa, sino hay un hacer. Por lo tanto si nosotros queremos de alguna manera saber quiénes somos, tenemos que preguntarnos qué hacemos. Y si ese qué hacer no nos convierte, no nos resulta satisfactorio, no nos da la satisfacción que estamos esperando, es que se abre la posibilidad de conversar de nuestra manera de ser. Y es desde ahí que enfocamos nuestra capacidad de acción. Qué tan poderosos somos nosotros como seres humanos logrando cosas. Desde ahí enfocamos la noción de poder también. Y todo esto tiene relación a esta palabra inicial, a este puntapié inicial que dimos, que fue hablar de los miedos. Está bien tener miedo, porque como dijimos anteriormente, nos protege, nos cuida, preserva la vida. El tema es cuando los miedos nos tienen a nosotros. Y más aún, cuando nos damos cuenta de que hay ciertos miedos que nos tienen, podemos intervenir, tenemos capacidad de acción. Podemos decir de que somos poderosos. Pero hay muchos miedos que ignoramos. Y como tal, ni siquiera sabemos que los tenemos. Por lo tanto, ni siquiera sabemos que tenemos miedo a ciertas cosas. Y eso nos condiciona de una manera extraordinaria, porque no nos permite ni siquiera darnos cuenta de que tenemos ese miedo. Y mucho menos poder intervenirlos. ¿Me siguen el razonamiento? Cuando estamos en este lugar, estamos complicados. Porque decimos en ese caso de que hay miedos que nos tienen. Entonces, para poder salir de ese espacio de ignorancia, de ceguera, es que nosotros buscamos mirarse a uno mismo todo el tiempo. En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos. Porque es ahí, en esa observación, donde aparecen espacios, puertas de acceso, que nos permiten conocernos. Que nos permiten entendernos. La otra puerta de acceso es la opinión de los terceros. Lo que los otros ven de nosotros. Por ejemplo, hay personas que se acercan y te dicen, mirá, yo veo este comportamiento, como lo ha hecho un amigo, un colega, Pablo Martínez Ucud. Que el fin de semana pasado me dice, sí, Néstor, ¿te puedo traer algunas cosas que estoy viendo? Que quizás te sumen, que quizás sea contribución. Sí, claro, como no, Pablo, bienvenido sea. Porque son espacios de ceguera mío, que, visto por otras personas, pueden ser espacios tremendos de aprendizaje y de construcción de mi propia manera de ser. Entonces, ahí, por este camino, por lo que otros miran de nosotros, hay un espacio también que nos permitiría tener acceso a nuestros comportamientos y nuestra conducta, tener acceso sobre todo a aquellas cosas que nosotros no estamos pudiendo ver. Y con estas dos grandes vías, tanto lo que nosotros observamos de nosotros mismos, como lo que otros observan de nosotros mismos, es que podemos empezar a ver cuáles son nuestros miedos. Y de ahí empezar a ponerlos en aquellos miedos que nos protegen, que nos cuidan, y aquellos miedos que nos condicionan y que nos quitan capacidad de acción. Este poema de Mariané Williamson hace referencia a esos miedos, a esos miedos que nos quitan la capacidad de acción. Cuando hace referencia a nuestro miedo más profundo, hace referencia a aquellos miedos que nos tienen prisioneros. Y no solo eso, sino aquellos miedos que están más arraigados, que están metidos de una manera más profunda en nuestra vida. Quizás ligados, y seguramente ligados, diría yo, a nuestros paradigmas y a nuestras creencias. El miedo se enquista en nuestra vida a través de ciertas creencias, muchas de las cuales se pasa en nuestra vida y no abrimos espacio de reflexión sobre esas creencias. Porque ocurre que cuando las empezamos a reflexionar, reflexionar significa volver a flexionar, volver a pensar. Cuando volvemos a pensar en las cosas que creemos, nos damos cuenta de que muchos de los miedos que tenemos son infundados. No tienen sustento, no tienen andamiaje, no tienen una base sólida sobre la cual sostenerse. Son miedos aprendidos. Vaya a saber en qué momento de nuestra vida, por alguna persona que en algún momento de nuestra vida les dimos autoridad. A aquellas personas que en algún momento tomábamos de referencia, aprendimos miedos. Muchos de esos son comprados, muchos de esos son aprendidos. Pero la gran mayoría son no reflexionados. Entonces, en esta etapa de su vida, en la cual se encuentre, lo animo a que se detenga un momento en su vida y le dedique tiempo a observarse. A observar a qué cosas le tiene miedo. Y a poner en estas dos grandes familias que decíamos recién. Si el miedo le quita capacidad de acción, sería bueno poder reflexionar, poder volver a pensarlo, poder evaluarlo y poder decir si ese miedo realmente tiene sentido en su vida. Y si no tiene sentido para esta instancia de su vida, bueno, tendrá que tomar la decisión de descartarlo. Y si no sabe cómo, tendrá que pasar por algún proceso de aprendizaje para poder soltar esos miedos que no le están permitiendo avanzar. Cuando hablamos, cuando Williamson, la autora de este poema, habla de ser inadecuados, hace referencia a estas conversaciones que muchas veces tenemos de que no encajamos en ciertos ámbitos. Mire, por la actividad que desempeño, tengo la posibilidad de leer reflexiones de otras personas. Y créame de que hay mucho sufrimiento en el mundo. Créame de que hay mucho miedo. Y uno de los miedos más comunes es el miedo al que dirán, a lo que el otro piensa. Y le damos tanto poder a eso, querido oyente, le damos tanto poder, validamos tanto la opinión de los otros, que nos olvidamos de la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hay un miedo, ese miedo a avergonzarse por las cosas que hacemos o que decimos o de la manera en que nos comportamos. Miedo a la apariencia, ese es el miedo al que dirán, a qué pensarán los otros. Le damos tanto poder a la afuera que nos olvidamos de que tenemos una vida interior, de que tenemos un ser interior, de que tenemos una manera de estar siendo en el mundo que vale mucho más que todo lo que los otros opinan de nosotros. Este miedo al cual hace referencia al poema de ser inadecuados, hace referencia a no encajar en nuestros círculos de amigos. Y como tengo este miedo de no encajar, hago lo que el grupo hace. Quizás termino hasta drogándome porque el grupo lo hace. Y por miedo a no encajar, o termino robando, o termino mintiendo, o termino haciendo cosas que van en contra de mi voluntad, que poco tienen que ver con mis compromisos. Estos miedos a no encajar en la sociedad son los que nos condicionan y los que nos presionan. El miedo a quedarme soltera y sin hijo es una presión social, es un mandato, es algo establecido, donde dice que la felicidad está ligada a conformar una familia. Entonces, como tengo miedo a no ser feliz, elijo tener una familia y casarme con un esposo, porque bueno, si no me quedo vistiendo santos. Y digo, ¿dónde estuvo tu compromiso, tu capacidad de elección, tu libertad? ¿Dónde quedó? Quedó atrás del miedo. Entonces, el miedo a ser inadecuado se puede transformar y se puede disfrazar de múltiples maneras. Así que lo invito y lo animo a que empiece a reflexionar sobre sus miedos. Sobre todo sobre este miedo de no encajar en la sociedad en la que vivimos. Y si no encaja en esta sociedad, habrá que crear otra. Habrá que crear una sociedad en donde los que pensamos diferentes encajemos. Y no tengamos miedo de pensar diferente, de ser auténticos, de vincularnos con nuestro propósito en la vida y de trabajar por ello. Que no tengamos miedo de decir lo que pensamos, que no tengamos miedo de actuar como actuamos, de vestir como vestimos, de sonreír de la manera en que lo hacemos, que no tengamos miedo de trabajar en lo que trabajamos, de no tengamos miedo de ir y de luchar por los sueños, de conquistar nuestros logros, nuestros propósitos en la vida. Que no tengamos miedo de ser nosotros. Humberto Maturana hace referencia a esto, no directamente desde el miedo, pero dice, no tiene que pedir perdón por quien usted está siendo. Y hay mucha gente que se avergüenza de quien está siendo. Qué loco, ¿no? Avergonzarnos de ser quienes somos. Y no solo eso, sino que pedimos disculpas. Y no nos quedamos con pedir disculpas, sino que hasta sentimos miedo de ser auténticos. Y créame que lo mejor que le puede pasar en la vida es ser auténtico, es ser usted mismo. Y para eso se necesita cierto grado de valentía. Dejar atrás los miedos de no encajar en los sistemas. Dejar atrás los miedos de ser inadecuado, como dice Williamson. Nuestro poder inconmensurable es lo que realmente nos aterra, dice el poema. Nuestro poder inconmensurable, nuestras capacidades, nuestros talentos, para aquello, para lo que somos buenos. Nuestro, nuestra manera de estar siendo en el mundo, que sale de manera automática, natural, en donde sentimos que nos apasionamos. Conectarse con eso, querido oyente, es lo que nos genera miedo. Parece increíble que conectarnos con nuestra propia esencia, con ese propósito en el que tenemos en la vida, significa tener miedo. Eso también es un paradigma aprendido, es algo que, una historia que alguien nos vendió. No entiendo por qué compramos esa historia, pero si usted lo ha hecho, como yo lo hice también y como seguramente lo hago, tendré miedos comprados, pero hoy tengo la capacidad de reflexionarlos. Y es por eso que quiero compartirlo con usted. Usted, querido oyente, tiene la capacidad de reflexionar sobre sus miedos. ¿Por qué no conectarse con sus potencialidades? ¿Por qué no conectarse con el propósito en su vida? ¿Por qué no conectarse con su arte? ¿Con lo que le hace bien? Si usted nació para tocar en una banda, ¿qué hace construyendo puentes? Si usted nació para pintar, ¿qué hace atendiendo al público? Si usted nació para cantar, para bailar, para el propósito que sea, ¿qué hace haciendo otra cosa? Por miedo, por miedo al que dirán, por miedo a no encajar en el sistema, por miedo a no brillar, a no brillar con el esplendor que nosotros podemos hacerlo. ¿Tenemos miedo a ser nosotros mismos? ¿Tenemos miedo a dar lo mejor? ¿Tenemos miedo a conectarnos con nuestro potencial? Es loco. Es muy loco pensar de que tenemos estos miedos. Y es más loco pensar que los compramos, que no tenemos capacidad de discutirlos, que no tenemos capacidad de deshacernos de estos miedos. Y conectarnos con nuestro potencial. Y que deje de ser un potencial y se transforme en una potencia. Que tengamos la capacidad de pasar a la acción, desarrollando todos nuestros talentos, desarrollando todas nuestras virtudes. Para eso somos seres transformacionales, querido oyente. Somos seres transformacionales para poder elegir libremente las personas que queremos ser. Y en ese elegir fluimos cuando nos conectamos con nuestro propósito. Es como que nos vinculamos con esa mina de oro que todos y cada uno de nosotros somos. ¿Para qué vender baratijas si tenemos una mina de oro disponible? ¿Para qué sentirnos menos, rebajarnos? ¿Para que otros no se sientan incómodos? ¿Para que otros no sientan que somos una amenaza por los talentos, por las virtudes, por las competencias que tenemos? ¿Esto es loco? No tiene sentido alguno. Si yo tengo los talentos que tengo y tengo las capacidades que tengo y me pongo a brillar, lejos de menoscabar y de menospreciar a los que están al lado, lejos de eso los ilumino, como dice el poema. Salgo del paradigma de escasez, de la mezquindad, y pongo mis talentos, mi propósito a brillar. Es como cual vela encendida no va a parar adentro de un armario. Cuando usted enciende la vela, la enciende para iluminar. Cuando usted se conecta con su propósito, con su talento, con sus virtudes, con el para qué está hecho, cuando usted se conecta para lo que es bueno, lo hace para inspirar, para inspirar a otros, para iluminar la vida de otros, no para hacer sombra. ¿Me explico? ¿Me va entendiendo? El poema hace referencia a que vivimos en un paradigma de mezquindad, en un paradigma de mezquindad, de escasez. Y el paradigma no puede ser ese en nuestra vida, querido amigo. El paradigma tiene que ser conectarnos con nuestra mejor versión. Esa versión que nunca termina de pulirse, que nunca termina de descubrirse, que nunca termina de realizarse, porque somos seres perfectibles. Siempre podemos ir por más, por una mejor versión, una versión más potente, una versión más creadora, una versión más alegre, una versión más amistosa, una versión más luchadora. Siempre podemos ir por una mejor versión, en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Podemos mejorar nuestras finanzas? Sí, podemos. ¿Podemos trabajar en un mejor trabajo? Sí, podemos. ¿Podemos tener una mejor relación con las personas que nos aman? Sí, sí, podemos hacerlo. Sí, simplemente tenemos que elegirlo, comprometernos, hacernos libres de nuestros miedos, de nuestros miedos a fracasar, de nuestros miedos a equivocarnos. Cuéntele a Thomas Edison lo que significa el miedo a fracasar. Probablemente no entienda de qué le esté hablando. Nos compramos historias, queridos amigos, que lo único que hacen es meternos en un paradigma de no posibilidad, en un paradigma de escasez, en un paradigma de mezquindad. Entonces empezamos las disputas para ser los mejores dentro de los peores. Una vuelta leía una frase que dice, ¿Cómo hago para tener el edificio más alto en una ciudad? Y hay dos caminos. O me dedico a destruir los otros edificios, así el mío termina siendo el más alto, sí, el edificio mío de dos plantas, o me dedico a construir el mayor rascacielos de la ciudad. Sin importar lo que el resto haga. ¿Cómo se asemeja esto en mi vida? Mire, dejo de mirar la vida de otros. Y dejo de mirar cuánto avanzan, cuánto progresan, y me concentro en mi propia vida. Hay un concepto en filosofía que se llama el homo mesure. El homo mesure hace referencia al hombre como medida del hombre. Y en este pensar, en este reflexionar sobre esta línea de pensamiento filosófico, lo traje a la ontología y dije, el hombre como medida del hombre, ¿qué significa esto? Y dije, Néstor como medida de Néstor. ¿Cuál es la medida válida que usted tiene, amigo? ¿Cuál es la medida con la cual usted se puede, y lo animo a que se compare? Y esa medida se llama usted mismo. No hay otra. ¿Cómo sé si yo estoy progresando en mi vida? Y fíjese cómo se acuesta. Si usted se está acostando, siendo mejor persona que la que se levantó, está progresando en su vida. Si usted está aprendiendo a ser feliz, está progresando en su vida. Si usted está aprendiendo nuevas destrezas, nuevas habilidades, está progresando en su vida, usted está creciendo, usted está desarrollando su mejor versión. Y como dije recién, una versión que nunca llega a un estadio final, siempre hay algo más para mejorar. Porque si no seríamos seres determinados, y que simplemente caminamos por esta vida descubriéndonos. Y desde la ontología decimos que somos seres que nos podemos construir en y a través del lenguaje. Entonces me empiezo a fijar en lo que converso, me empiezo a fijar en con quién converso, me empiezo a trazar y a desafiar con nuevas posibilidades, sabiendo que soy un ser transformacional, sabiendo que soy un ser perfectible, y que tengo herramientas como las competencias que aprendemos desde la ontología, que tengo herramientas conversacionales que me permiten construirme y construir lo que está a mi alrededor. Es desde esa conversación en donde, desde donde yo abordo los miedos, y desde donde lo animo a que usted aborde sus miedos. Porque aprendí algo a lo largo de estos 30 años que tengo, ya con 17 de experiencia, de aprendí que hay personas que nos miran. Si usted se dé cuenta o no se dé cuenta, hay personas para las cuales somos referencia. Si usted es padre, madre, ni hablar. Si usted es hermano, hermana, ni hablar. Hay alguien que los mira. Si usted vive en sociedad, hay alguien que los mira. Y digo, ¿qué ven cuando me miran? Porque hace un tiempo decidí, en mi declaración como coach ontológico, allá por el año 2013, ser agente de cambio, ser servicio y agente de cambio. Y cuando me propuse ser agente de cambio, pensé en esta palabra, en trascender en la vida de las personas. Trascender significa traspasar hacia arriba. Y esto significa poder cruzarme con la vida de una persona y sumarle, traspasar. Es cruzarme con la vida de una persona. Y sumar, traspasar hacia arriba, sumar, contribuir, traerle algo distinto a la vida de esa persona, algo que lo ponga de pie, algo que le sume, algo que le contribuya, algo que lo haga ser mejor persona. Cuando me propuse ser servicio de agente de cambio, pensé en trascender en la vida de las personas. Y para trascender en la vida de las personas, tuve que, en primera instancia, mirarme a mí mismo. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque cuando aprendí a mirarme a mí mismo, aprendí a conectarme con mis propósitos, con mis talentos, con mis capacidades, que las pongo al servicio de la gente. Y es ahí donde empiezo a iluminar a otros. Esto de iluminar a otros hace referencia directa a esto de ser faros. Y hoy tengo la posibilidad de ser faro para personas que muchas veces soy consciente de quiénes son y me comprometo con ese acompañamiento, con esos procesos de aprendizaje. pero muchas veces no puedo verle la cara, no puedo ver la cara de las personas a las que inspiro, a las personas para las cuales estoy siendo faro. Y eso me pone en un espacio y en un ámbito de mayor compromiso, de ser cada día mejor persona. Este homo mesure, ¿no? De ser cada día un mejor Néstor, una versión mejor, una versión mejorada del Néstor que estoy siendo cada día. Porque sé que alguien me mira. Sé que alguien me toma como referencia cual faro que se encuentra en ese peñasco, en esa costa, en la tormenta de alguien. Usted también puede ser faro en la tormenta de sus seres queridos, en las personas con las cuales comparte espacio, con las cuales vive. Lo animo en este tiempo, una vez que hemos hablado de los miedos ilustrados por este poema de Williamson, a que busque en sus miedos más profundos, a que tome conciencia de cuáles son los miedos que lo tienen, que pueda reflexionar sobre eso, que pueda darse cuenta. Y si no los puede ver, apóyese en las miradas de alguien, apóyese en los espacios de alguien, apóyese en aquellas miradas, en aquellas opiniones que le van a permitir sobre todo tomar conciencia de aquellas partes de su vida que usted no está viendo. Lo animo a que desafíe sus miedos. Lo animo a que los desafíe, a que los ponga sobre la mesa, a que los reflexione y a que los descarte. Hay miedos que le sirven para vivir y hay miedos que le impiden vivir, que lo frenan. Y es esta última reflexión, estas últimas palabras son las que usted quiero que se lleve de este programa. Cuando hablamos de posibilidad, hablamos de esto, de poder tener la capacidad de sentirnos libres, de comprometernos y también tener la libertad de poder reflexionar y de pensar sobre nuestros miedos. elegir aquellos que nos permiten vivir, que nos empoderan y descartar sin culpa y sin miramientos aquellos que nos tienen bloqueados, que nos tienen atrapados, que nos están impidiendo de alguna manera lograr aquellas cosas que queremos lograr en la vida. Lo animo a que busque su mejor versión sin miedos y que se potencie y que desde hoy empiece a hablar de posibilidad. Muchas gracias. Gracias.